Muy buenas amigos a un nuevo video. En esta ocasión por nuestra mesa de review pasa la ROG Strix GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB. Hace un par de semanas más menos, los amigos de PCCOM, en conjunto con ASUS, se nos acercaron y nos consultaron si nos interesaba hacer un review de esta tarjeta. A lo que nosotros aceptamos gustosamente por dos principales razones. Una de ellas es que ya de hace un tiempo hemos comprado algunas cosas para nuestros equipos personales en PCCOM y la experiencia ha sido muy buena, no solo por tener precios competitivos, sino que la experiencia en la entrega de productos ha sido excelente. Y como segunda razón, obviamente nos interesaba probar una ROG Strix 3050, ya que en el canal hemos probado prácticamente todo el line-up de RTX 30 de ROG. Con el fin de no aburrirlos, pasemos directamente al unboxing. En lo que se refiere al formato del empaquetado, ROG se mantiene fiel a su formato, es decir, encontramos una caja ASUS muy llamativa, en el frente tenemos la tarjeta y el logo de ROG en RGB, y ya en la parte trasera ASUS detalla y resalta las principales características de esta gráfica. Lo que iremos hablando un poco más adelante en el video. Abrimos la caja y tenemos la clásica segunda caja Strix, la que al abrirla nos encontramos con esta elegante presentación, con este sobre de ASUS, que en su interior contiene un manual para su aplicativo ASUS GPU Tweak 2, una tarjeta coleccionable de ASUS donde tenemos la tarjeta, una leyenda, y se resalta la capacidad de overclocking y disipación de la tarjeta, luego tenemos la garantía, y por último una tarjeta de agradecimiento de ASUS por la compra. Ya removiendo la goma de espuma negra, tenemos la tarjeta en su bolsa antiestática, y en un comportamiento inferior tenemos dos organizadores de cable en velcro, con la leyenda ROG en ambas amarras, para dar un aspecto más ordenado y gamer a tu ensambio. Por último, nos vamos a la protagonista de la fiesta, la RTX 3050, la sacamos de su bolsa y encontramos una tarjeta bastante grande e imponente, que a primera vista y en comparación a sus hermanas de la línea ROG, pareciera que estuviéramos en presencia de una RTX 3080, en un diseño muy bien cuidado y con detalles y líneas muy muy gamer. Como siempre, en pantalla vemos la tarjeta y sus principales características, algo así como su propia ficha técnica, donde los puntos que más destacan son obviamente el chipset de RTX 3050, su compatibilidad de PC Dispare 4.0, 8 GB en GDR6, un consumo total de 130 W, por lo que ASU nos recomienda una fuente de poder de al menos 550 W para nuestro ensamble. En lo que respecta a solución térmica, esta ROG RTX 3050 comparte la mayoría de las tecnologías de sus hermanas mayores. Comencemos con los ventiladores, encontramos estos tres ventiladores que contienen aspas de mayor tamaño y superficie, lo que aumenta el flujo de aire. Como sus hermanas tenemos la solución Axial Tech, lo que permite que los dos ventiladores de los extremos giren en un sentido y el del centro en otro sentido, esto con el fin de reducir turbulencias, mejorando el flujo de aire y minimizando el ruido. Los ventiladores comienzan a funcionar cuando la temperatura de la tarjeta sube los 42 grados, por lo que en condiciones de uso normales, por lo general están apagados, lo que también influye en que esta tarjeta sea muy silenciosa. En lo que respecta a su disipador, como lo están apreciando, es enorme. Específicamente en la parte del chip, vemos este bloque en el cual atraviesa las tuberías o heatpike que ayudan a la mejor transferencia de calor. En esta misma línea, el bloque de disipación en el chipset, ASU utiliza la tecnología Max Contact. Principalmente se reduce a tener un bloque bastante grande para cubrir completamente el chip y con una base extremadamente lisa para así asegurar y mejorar el contacto entre la placa y el chipset de la PCB. Como se puede apreciar, tenemos contacto de la GPU y también tenemos el contacto con el VRM de la tarjeta. Lo que persigue es poder bajar la temperatura de manera uniforme en la tarjeta y en todos los componentes de la PCB de la placa. Ahora en la parte trasera, tenemos este hermoso backplate de acero inoxidable. Adicionalmente vemos este amplio corte en el backplate para mejorar la circulación de aire. Ya que estamos en la parte trasera, vemos este interruptor. Esta placa trae doble BIOS, una configurada para alto rendimiento o performance y otra para un modo silencioso o quiet. Este BIOS modifica algunas frecuencias y el funcionamiento de los ventiladores con el fin de darnos una tarjeta muy silenciosa o una tarjeta con el mayor performance posible directamente sacándola de su empaque. En lo que a salidas se refiere, esta tarjeta trae 5 salidas, 2 salidas HDMI 2.1 y 3 salidas DisplayPort 1.4a. Un elemento que no estaba en otras ROG de la serie 30 es que el logo de Republic of Gamer está en RGB. Sé que no es algo que influye en el rendimiento, pero la verdad le queda precioso a la tarjeta. Ya que estamos hablando de RGB, en el costado tenemos esta enorme tira LED RGB, que en persona se ve preciosa. Todo el RGB de la tarjeta es totalmente compatible con Auracin de Asus y su configuración la accedemos bajando a nuestro PC del aplicativo de Asus, el Armor Create. Pasando a las dimensiones, tenemos una tarjeta que mide 14 centímetros de profundidad, 30 centímetros de largo y 5,4 centímetros de anchos. Estos 5,4 centímetros se traducirá en que tu gabinete utilizará prácticamente 3 slots de la parte trasera. En cuanto al peso de esta tarjeta, tenemos una tarjeta de 1 kilo 110 gramos. Solo como recordatorio, al ser una tarjeta de la serie 30, esta trae Core RTX de segunda generación y Tensor Core de tercera generación. Los núcleos de RTX son núcleos dedicados al raytracing, con lo cual con esta tarjeta ya podemos dar los primeros pasos en esta hermosa tecnología. Y los Tensor Core son núcleos dedicados a la inteligencia artificial. Estos núcleos son extremadamente útiles e importantes ya que ayudan a cálculos en tecnologías de envía, tales como lo son el DLSS o Deep Learning Super Sampling o funciones de envía a broadcast. Menciono estas dos tecnologías como ejemplo principal, ya que el DLSS es una tecnología que nos permitirá obtener más FPS en los juegos que puedan utilizarla. Y por si no lo sabes, el DLSS lo que hace es que utiliza una imagen de menor calidad, como por ejemplo 1080p, y mediante inteligencia artificial la presenta, por ejemplo, en 1440p. Una calidad increíble. Con esto logras más FPS sin comprometer prácticamente nada de la imagen del juego. Por otro lado, NVIDIA Broadcast te entrega una suite que te ayudará, por ejemplo, en streaming, ya que te ayuda a la reducción de ruido en tu micrófono, mejora la calidad de audio en tu micrófono, y en tu webcam te permite en tiempo real superposición de imágenes, eliminación de fondos, etc. En parte ya están viendo un listado de las tecnologías de NVIDIA. Como lo verán, son bastantes lo que deben tener en consideración, ya que todo esto viene incluido en la RTX 3050, con lo cual lo podrás aprovechar si lo deseas. Antes de pasar a las pruebas, solo veamos algunas imágenes con su hermana la RTX 3070 Ti. Una tarjeta de bastante mayor gama, y como lo pueden apreciar a simple vista, son muy parecidas. Lo cual es de locos, ya que la solución de gestión de temperaturas de esta placa es similar a una 3070 Ti o una 3080 Ti. En fin, una locura en realidad por parte de ASUS. Bueno amigos, pasamos a las pruebas. Para elegir el equipo para pruebas, nos basamos en el segmento donde está enfocada la tarjeta. La RTX 3050 es la gama de entrada de la serie 30 de NVIDIA, con lo cual debería ser probado en equipos de Intel AMD de entrada, como puede ser un i3, un Ryzen 3, o eventualmente un Ryzen 5 o un i5. La verdad sabemos que la tarjeta rinde muy bien, por lo cual nos iremos directamente a su mejor combinación, un Ryzen 5 o un Intel i5. En nuestro caso específicamente utilizaremos el Intel i5-2400, el procesador más básico i5 de Intel en su 12a generación, con el cual probaremos cómo funciona esta tarjeta, y veremos si tenemos cuello de botella. Este procesador irá acompañado de 32 GB DDR5 a 4800 MHz. Como lo han estado viendo, estamos mostrando los gráficos de los resultados en juegos. Todos los juegos se probaron en 1080p, a su máxima calidad de imagen. Adicional a estos, estamos mostrando el porcentaje de uso de la CPU y el porcentaje de uso de la GPU. Como lo han ido apreciando, en todos los gráficos tenemos una tarjeta con un rendimiento increíble. Todos los juegos sobre la media de 100 FPS, y obviamente en juegos competitivos el número se dispara. Un tema importante que tenemos que tener en consideración, como lo han estado viendo en las gráficas, en los juegos la CPU del porcentaje de uso estaba dolgado. Prácticamente nunca superó ningún juego el 50%, mientras que la RTX 3050 siempre estuvo exigida, sobre el 90%. Esto significa que el procesador prácticamente no hace cuello de botella, y con este i5-12400 podemos estrujar al máximo su rendimiento. Si esta prueba lo hubiera muestro en un Ryzen 5 5600X, hubiese pasado exactamente lo mismo. Estos procesadores nos permiten utilizar casi cualquier tarjeta de la actualidad, sin casi existir cuello de botellas en ellos. Como resumen, el rendimiento de esta ROG RTX 3050 en juegos a 1080p está perfecto, permitiéndonos jugar cualquier juego de la actualidad con la tasa de refresco superior a los 200 FPS, lo que nos da una experiencia de juego muy fluida. Ahora, para sacarnos la duda que de vez en cuando nos consulta, ¿correrá bien esta tarjeta en mi i3 o mi Ryzen 3? Bueno, probaremos la tarjeta en un equipo de procesador de gama de entrada. Dado que recién probamos Intel, ahora pasaremos a AMD con un Ryzen 3, específicamente el Ryzen 3 4100, un procesador de gama de entrada, lanzado relativamente hace muy poco por parte de AMD. Este equipo lo utilizaremos con 16 GB en RAM, desde R4 a 3466 MHz. Como lo ven en pantalla, el rendimiento de la tarjeta aún es muy bueno, pero aquí se ve que hay más uso de la CPU, y en ocasiones la GPU a veces no está sobre el 90%. Esto significa que en esta gama de procesadores, sí tendremos un pequeño cuello de botella, pero como lo ven en los números, nada muy extremo. Por lo cual, aún así, en CPU de gama baja, igual obtendrás un buen rendimiento de esta tarjeta. Y como última prueba en juego, tomaremos la tarjeta y la pondremos en un equipo de gama alta o entusiasta. Estamos hablando de un Ryzen 9 5950X. Este equipo posee 32 GB en RAM, desde R4 a 3200 MHz. Como lo ven en el resultado, obviamente no vemos cuello de botella, y vemos el máximo rendimiento de la tarjeta, que como se puede apreciar, es bastante similar al 18400, lo cual confirma que para esta tarjeta, una CPU gama media está perfecta. Antes que se nos olvide, veamos una gráfica en juegos con RTX. Colocaremos el juego con RTX y sin RTX. Y como lo están apreciando, efectivamente, con RTX el rendimiento baja, pero tampoco es demasiado, y aún así nos permite ocupar la tecnología Ray Tracing en una tarjeta de entrada. Eso sí, en juegos altamente demandantes, como podría ser el caso de Watch Dogs Legion, por ejemplo, la recomendación es RTX activo y DLCs activo. Esta combinación te permitirá disfrutar una experiencia completa a buena tasa FPS. No podemos terminar las pruebas sin ver las temperaturas. Para esto, escogotaremos el clásico Furmark, y como lo ven en pantalla, nos dio una temperatura máxima, máxima, de 52 grados Celsius. Es decir, la temperatura es extremadamente buena. Ahora, ya que estábamos aquí, y solo para asociar nuestra curiosidad, instalamos nuestra cámara térmica, nos ubicamos en el sector de mayor calor de la tarjeta, y como lo ven en pantalla, en la parte externa, en este punto de mayor calor, la temperatura jamás llegó a los 37 grados. Es decir, y en realidad como era de esperarse, la solución térmica a esta tarjeta es buenísima. Bueno amigos, llegamos al final del video. Como resumen, Asus nos entrega una tarjeta de su línea ROG con un sello característico, un empaquetado superior, materiales de alta calidad, un excelente rendimiento, y una solución térmica increíble. Dicho todo lo anterior, claramente recomendamos la tarjeta, y la colocamos en la categoría oro. Esta ROG RTX 3050, obviamente la podrán encontrar en PCCOM, como al igual podrán encontrar prácticamente cualquier componente gamer que necesiten para vuestro ensamble. Les dejamos en la caja de comentarios el link a esta tienda. Bueno amigos, llegamos al final del video, solo nos queda agradecer a PCCOM, por poder compartir con nosotros la tarjeta, y permitirles traerle a ustedes este review. Review con el cual estamos casi completando toda la línea RTX de serie 30 de ROG. Bueno amigos, si el video te gustó, no dudes en regalarnos un me gusta, si no te has suscrito al canal, suscríbete, nos va a ayudar un montón para seguir subiendo contenido, si te interesa estar atento a nuestro contenido, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Sin nada más que agregar, solo agradecerle su tiempo, y cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!